Quizá te sea familiar el rostro de Rupert Grint por su papel de Ron Weasley en Harry Potter o Julian en Cervant. Su vida personal es también bastante exitosa, pues desde 2011 mantiene una relación con la actriz Georgia Groom. Rupert y Georgia han estado juntos por más de una década y ahora son más que pareja. En mayo de 2020 nació su hija Wednesday y desde entonces han sido una feliz familia de tres. Rupert Grint y Georgia Groom mantienen una relación relativamente alejada de los medios. Pero aún así conforman una de nuestras parejas favoritas de Hollywood. Rupert Grint y Georgia Groom